Marcelo Martín celebró que en las próximas semanas se dará inicio a la construcción de la Casa de la Verde. Escuchemos lo que dijo el histórico goleador de la Selección Nacional sobre este tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Acabo de recibir una noticia muy importante y positiva para la Selección Boliviana de Fútbol y principalmente para los jugadores. Tantos años, tantos años que nosotros exigimos, buscamos, peleamos para que tengamos la Casa de la Verde. Tantos millones que entran a la federación y por fin, supuestamente, dicen que van a tener la Casa de la Verde en breve, en un año, en dos años, creo que van a construirla, van a hacerla y le van a dar las condiciones a los jugadores. Vamos a estar orando para que eso pueda pasar, porque esta renovación se necesita, se necesita para que los chicos puedan tener la comodidad de poder competir. Así como hicieron con Chile, las ganas, la predisposición, el corazón que dejaron en la cancha, eso hay que complementarlo con darle las condiciones a los futbolistas, para que ellos puedan rendir de esa forma. Así que esperemos, vamos a estar orando, para que de esta vez, esos cuentos que siempre nos los contaron durante 17 años de selección, se pueda concretizar. Dale, esperemos que sea una noticia muy linda para nosotros los exjugadores y para los chicos que la van a poder aprovechar, esta oportunidad de poder ver la Casa de la Verde. Un abrazo. Tremendo el mensaje de Martins acerca de la Casa de la Verde, que como dijo el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, se dará inicio a la construcción en las próximas semanas. Por lo tanto, es interesante, como dice el propio Marcelo Martins, que en un montón de años, por lo menos en los 17 que él estuvo en la selección, vendieron el cuento de que se iba a construir la Casa de la Verde, donde no solo la selección absoluta va a tener ciertas comodidades a la hora de la concentración, sino que esta infraestructura será utilizada para las demás selecciones, selección sub-15, sub-16, las selecciones menores del país, que van a poder utilizar estas instalaciones para hacer sus microciclos, para preparar participaciones en campeonatos sudamericanos y otras cuestiones más. Como siempre, Marcelo Martins, por lo menos desde que se retiró este último tiempo, ha ido, de cierta manera, tirando palitos, no solo a la actual dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol, sino que a las anteriores gestiones también. Teniendo en cuenta que, en este caso, dice, vamos a estar rezando para que esto se cumpla. O sea, ojalá que en los próximos meses, años, esta obra ya sea una realidad y que no siga siendo un cuento. Y que está bárbaro, ¿no? Está bárbaro porque, más allá que él es un histórico, que ya en un par de ocasiones mencionó sus ganas de ser el director técnico en un futuro de la selección nacional, que no se olvide de la hinchada, que no se olvide de los jugadores jóvenes, y que él, al ser una figura, un referente, si se quiere denominarlo de esa manera, una persona que cuando tiene palabra, cuando dice algo, tiene mucho peso. Ustedes se acordarán, hace un mes atrás, un poco más, creo que fue después de la Copa América, pidió a los dirigentes que hagan una rendición de cuenta para saber qué es lo que se hace con los ingresos económicos que entran a las arcas de la Federación. Si lo dice cualquier persona, eso no toma mucho revuelo. Lo dijo Marcelo Martins, el vicepresidente de la Federación Calliapino, incluso lo invitó a Martins a que vaya a las oficinas de la Federación y le iban a mostrar todos los extractos de lo que entra y sale, de plata estamos hablando, money, de lo que entra y sale de la Federación. Bueno, pasó ese diluvión, ahora Martins reaparece con esta noticia, obviamente que ya la sabíamos, que la Casa de la Verde va a empezar en un par de semanas, pero tira, esos palitos como diciendo, ahora cúmplanlo, vendieron mucho humo todo el tiempo, nunca lo hicieron. Y bueno, ahí está, Marcelo Martins, sobre la Casa de la Verde, señoras y señores, resumido, ayer hice un video específicamente hablando de esta noticia, va a tardar 14 meses la construcción, una vez que se arranquen las obras, está compuesta por tres etapas, la primera es la construcción del hotel de concentración, después está paralela a la primera etapa, la construcción de tres campos de juego, dos de ellos serán de césped natural y uno de césped sintético, y ya en la tercera etapa, pues será el tema de amoblamiento, tema de electricidad, agua y ya para poner los últimos retoques de funcionamiento, si se lo pueden simplificar de esa manera la explicación técnica. Les mando un gran abrazo, gente, suscríbete a PerfilKG, aquí estamos, camino a los 9.000 suscriptores, de poquito, somos un poquito más, somos poquititos, pero estamos creciendo y eso es lo importante. Suscríbete, dale me gusta, opiná abajo en las declaraciones de Marcelo Martins sobre la Casa de la Verde. Abrazo grande, nos vemos. Chau. Chau. Chau.